César, ¿qué faltan? ¿12 días? ¿Ahora sí? ¿Adelante? Prácticamente estamos ya a una semana del cambio de la administración, muy entusiasmados, muy contentos y pues con el enorme gusto de hoy ver grandes resultados, también un tema de una planeación a largo plazo que es lo que a los municipios nos hace falta, siempre ir planeando, no en lo inmediato de tres años, sino planear a largo plazo porque eso es algo, no solamente es bueno para cualquier municipio. Justo platicábamos con Cuco, la ventaja que han tenido muchos de ustedes, que ya llevan 10 años en algunos casos, en distintos cargos y que esa continuidad les ha permitido darle un rumbo a Jesús María, ¿no? Así es. Y te toca ahora la responsabilidad, la toma de decisiones. ¿Tienes algunos proyectos sobre los que estés encauzado que ya sabes que me encantaría darle mi toque en esto? Bueno, algo la verdad es que ha sido característico de esos últimos gobiernos, el tema de la reconstrucción del tejido social, hoy vimos el tema de la casa en música, hoy vimos algunos proyectos, yo en la campaña propuse dos importantes, que es el tema también de ampliar la oferta deportiva con temas de clases de natación, albercas en olímpica en el municipio, que por supuesto es algo que vamos a estar impulsando mucho, también el tema del centro de oficios y de capacitación para el trabajo para los jóvenes, creo que también ese va a ser lo que voy a impulsar mucho, porque se trata de que la juventud, los niños se mantengan ocupados, ya sea en la orquesta, ya sean actividades deportivas, ya sean capacitación para el trabajo, pero que tengan un motivo para hacer bien las cosas, un motivo para trabajar. Te tocó a ti el tema de juventud social, el trabajo comunitario, se me encendrá, tienes apóstoles que piensan, porque finalmente Jesús María tiene... Claro, sí, sí. Es que ni siquiera es delincuencia, a veces hasta maldades de los chamacos, ¿no? Un tema, la verdad es que en el centro de la cabecera, que se ve mucho, yo vivo en pleno centro de Jesús María, me toca verlo prácticamente todos los días, y creo que es un poco el tema de la falta de cultura cívica. Yo creo que vamos a fortalecer mucho precisamente los proyectos importantes en los que me tocó trabajar ahora como secretario del ayuntamiento de la mano de Toño, que es el tema de la Guardia Civil Municipal y el tema del nuevo reglamento de justicia cívica, que precisamente nos establecen sanciones para cosas a veces mínimas que pudieran verse minimizadas, pero que en el largo plazo, esa conducta a lo mejor se puede convertir ya en una falta mayor, incluso en un delito. A lo mejor del ejemplo van a decir, se está pasando de bestia en mi caso, pero ahí está Nueva York, ¿no? Que empezó castigando estas pequeñas conductas y terminó cambiando de ser una ciudad donde no podías visitar y que era muy alta la delincuencia, hasta que metiste un ejemplo mundial. Pero estoy que aquí en Jesús María, como que esa acupuntura está haciendo mucho bien para este topatilo de la Guardia Civil, ¿no? Es mucho eso, la verdad es que algunas conductas, que incluso yo lo decía el otro día, que es una secundaria, a veces se hacen por inercia, a veces incluso puede ser que el joven, el adolescente, ni siquiera capte que es una falta administrativa, porque es parte de cómo él ha crecido. Entonces, también el socializar mucho esas faltas, el hacerle saber que se hacen acreedores a una sanción, pues la verdad es que también es importante y nos toca como gobierno. Y Sergio, sí, quiero pasar a un plano más personal, de cómo gente como tú, que le ha sacrificado, le ha luchado, le ha peleado, llegó a ser alcalde. La verdad es que recuerdo mucho con este comentario una publicación que vi de Cobos Vidente a inicio, en diciembre del año pasado, donde me anunciaba como posible candidato a la presidencia municipal y justo derivado de esta publicación, me empiezan a llegar muchos mensajes de varios amigos, de varios amigos que tuve en la secundaria, en la primaria, que les decían que les daba mucho gusto. Yo creo que la clave ha sido solamente trabajo, trabajo constante, empezar desde abajo con mucha gente y créanme que se puede. ¿Es que dónde empezaste a trabajar? ¿Dentro de la administración? Yo empecé la administración en el 2014, era secretario particular de Toño y recorrí después prácticamente a media presidencia en diferentes áreas y en todas nos gustó dar resultados, nos gustó trabajar todos los días dando el extra, todos los días trabajando cuando estuve en servicios públicos. Llegaba yo a las 6 de la mañana con el personal de Limpia, me ponía la camiseta y ellos finalmente lo veían como algo atípico. Después cuando anuncio mis aspiraciones, por supuesto con el primer respaldo que conté fueron con mis propios compañeros de diferentes áreas que había tenido.